Los caballeros o santos son una orden de guerreros que bajo el mando de la diosa Atena se encargan de proteger y mantener la paz en la tierra. Cada uno de estos guerreros dispone de una constelación que lo protege, es decir, hay tanto santos como constelaciones, los cuales pelean utilizando una armadura que las representa. Estas se dividen en tres jerarquías, indicando su rango y poder, oro indicando las constelaciones zodiacales, plata con las constelaciones del hemisferio sur y bronce con las constelaciones del hemisferio norte. Hasta aquí todo bien, sin embargo, hay un detalle que siempre ha llenado de confusión a los fans de Saint Seiya, que es, ¿dónde están el resto de santos y armaduras? Y es que el único rango que está totalmente organizado el resto de rangos nunca han sido vistos completamente. De hecho, en la serie original solo llegamos a ver una pequeña parte de ellos y los spin-off y nuevas series apenas aumentan el elenco de armaduras. Es por eso que hoy vamos a descifrar dónde es que se encuentran los santos y armaduras faltantes. Lo primero que debemos tener en claro es cuántas armaduras de cada jerarquía existen. Según el canon, hay 12 armaduras de oro, 24 de plata y 52 de bronce, las cuales darían la suma de 88 correspondiendo cada una de ellas a una constelación. Aunque, existe un detalle con las armaduras de bronce, y es que se dice que no serían 52, sino 48, y que las cuatro restantes serían armaduras especiales, siendo una de ellas la armadura del Fénix. Ahora, ¿cuántos santos de Atena hemos visto en total en Saint Seiya? Pues el número varía según la historia, ya que en algunos spin-off como los Gambas, Episodio G y Omega, hemos podido apreciar algunas nuevas armaduras, pero para este video solo quiero enfocarme en los santos de la línea de tiempo del manga original. Veamos, en el caso de los santos de plata, solo se nos han mostrado a 16. Aquí no estoy contando a Aracné, al Maestro Cristal o a Gora, ya que ellos solo eran personajes de relleno, los denominados Sonota Saints. Sin embargo, a estos 16 podríamos agregarles a 3 de los personajes de la Ova, Eris y la Manzana Dorada, pues a pesar de que la historia no es canónica, los Caballeros de Plata que aparecen fueron diseñados por el propio Kurumada, y se les considera canon, lo que nos daría un total de 19 santos de plata. Con respecto a los santos de bronce, solo hemos visto a 11. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Iki y los santos de bronce secundarios, lo que nos deja un sobrante de 41 santos de Atena que aún no hemos conocido. Algo curioso es que nunca se sabe quiénes son los maestros de los santos de bronce secundarios, y solo se les menciona una vez. Cuando Tatsumi es atacado por los guardias del santuario, los santos de bronce aparecen y se unen a la batalla. Luego explican que su ausencia se debió a que Atena les había ordenado volver con sus maestros y entrenar más duro. Esto nos dice dos cosas súper interesantes. Uno, que sus maestros siguen vivos, y dos, que estos cinco maestros deben ser santos de Atena, y que la razón por la que no aparecen en escena debe ser a que probablemente estén retirados. A pesar de ello, estos cinco posibles maestros no llenan el gran vacío de santos y armaduras faltantes. Así que para encontrar la respuesta, debemos viajar a un paraje perdido en los confines de la frontera entre la China y la India. Estoy hablando de Yamir. Como sabemos, Yamir guarda muchos secretos, y uno de estos secretos es la famosa tumba de la armadura. La primera aparición de este lugar fue en el episodio 10, cuando Shiryu, con el fin de reparar su armadura y la de sella, viaja a Yamir para encontrar al único hombre que puede hacerlo. Pero, para llegar a él, primero debe atravesar una zona llena de niebla denominada la tumba de la armadura, o Cloth no Hakkava. Pero, ¿cómo saber si estos restos realmente pertenecen a las armaduras de los santos de Atena? La respuesta estaría en la enciclopedia Tyson, la cual fue supervisada y aprobada por el mismísimo Kurumada. Esta dice que en el cementerio de armaduras, se encuentra una cantidad intrigante de armaduras dañadas hasta el extremo, y que la hipótesis para explicar esto, sería que las tierras de Yamir podrían haber sido el campo de batalla de una anterior guerra santa. También cuenta que el hecho de que la torre de los espectros vigilada por Doko, también se localice en Asia, puede servir de comprobación para esta hipótesis. En conclusión, es muy probable que las armaduras faltantes, en su mayoría de bronce, se encuentren en Yamir, y que durante todo este tiempo, el santo de Aries haya tenido la misión de restaurar y preparar las armaduras dañadas o sin dueño, para la próxima guerra santa. ¿Y tú? ¿Dónde crees que estén el resto de santos y armaduras? ¿En el cementerio de armaduras? ¿O tal vez esperando el momento adecuado para entrar en acción? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un gran saludo a Carlos Francisco Vargas, a Best Gamer, a Tomás Oriel Álvarez, a Rojo Charmander y a Ulises Fénix. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima, nena.